Música Se acerca la Navidad, el Año Nuevo y el Verano y muchas empresas buscan personas que los apoyen trabajando los meses de Diciembre, Enero y Febrero. Por eso la Municipalidad de Las Condes realizó la segunda Feria de Empleo Temporal con el fin de ayudar a los vecinos de Las Condes y amigos de otras comunas a encontrar trabajo para estos meses. Esta Feria surge de la necesidad detectada por la Municipalidad de Las Condes y por nuestro alcalde de ofrecer la posibilidad de ir mejorando las cifras de desempleo que están vigentes en este momento en el país. En la Feria había stands de más de 10 empresas que ofrecían diversos puestos de trabajo como guardias de seguridad, reponedores, cajeros, vendedores, promotores y distintos cargos administrativos. Los asistentes a la segunda Feria de Empleo Temporal valoraron el evento. Fantástica. Muy necesaria para mucha gente, que es mi caso. Bueno, es bastante bueno para la gente que en este caso no tiene ningún trabajo. Muy bien porque a veces uno no sabe dónde buscar. Uno busca en, no sé, internet ya es fácil, pero acá es más directo, no sé. Yo creo que es más cómodo. Este evento fue organizado por el Departamento de Proyectos Sociales y Emprendimiento enfocado en promover el desarrollo laboral y el emprendimiento en las Condes.